Estuvo vivo, tenemos básicamente, casi casi a los maderosos de Haya acá. Pero antes de continuar, les cuento también que OncoSalud ha iniciado un movimiento para unir a los jóvenes e incentivar la primera generación sin cigarros del Perú. Únete y sé parte del cambio. Demuéstrale a todos lo que puedes hacer con las manos libres de cigarros. Súmate al movimiento, OncoSalud. Tu lucha, mi lucha. Muchísimas gracias, OncoSalud. Ahora sí, la canción a continuación. Creo que la hemos bailado todos en algún momento. Cuando la cama me da vueltas, canta Arena Hosh. Nosotros somos Arena Hosh. Un, dos, tres, va. La calle regresé, embriagada hasta los pies. Mis ojos parecían cometas. Por la mesa despeché. Y del ruido desperté a mi mamba. Trabajándome cerqué. Con mi brazo la picié. Seguí a la cara como piedra. A la cocina me arrastré. Y me ocupé para un café. Me lo iba a tomar. Pero todo se me lo ya tremendo y no me acabó. La casa despecía mi cabeza. Con mi brazo la sábate hacia mi cuarto y me dejé. Y me desbarraba. En mi cama yo luché. Con la lenguada no tequé. Jamás a sumergirme en el suelo. Me agarraba con la mano, con la boca, con los pies. No lo podía evitar. ¿Qué puede ser? Cuando la cama me da vuelta. Me agarro y no lo puedo evitar. Cuando la cama me da vuelta. Me agarro y no lo puedo evitar. Cuando la cama me da vuelta. Nada me queda, solo espera. Cuando la cama me da vuelta. Buscaba cómo hacer para sentirme bien. Quise ir al baño de pronto. Buscaba la salida de la cama a mis estados. Ya me iba a matar. Era espantoso, era un rebote horroroso. La noche era horrible y eterna. Lo cama, el cielo, el cielo.